¿Estoy mal por pedirle a mi novia que busque un nuevo entrenador en el gimnasio? Este chico les cuenta. Llevo 4 años con mi novia. Siempre hemos tenido ganas de ir al gimnasio, pero nunca teníamos la oportunidad porque trabajábamos mucho. Hace 6 meses, tomamos la decisión de cambiar de empleos para tener un mejor balance en nuestras vidas y tener un poco más de tiempo con nuestras familias y para nosotros mismos. Ahí, ella tomó la decisión de que quiere buscar un entrenador para que le ayude con ejercicios y que le ayude a tener disciplina para no dejar de ir. Uno, porque si no va, gastaría su dinero a lo tonto. Y dos, si no va, su entrenador se queda esperando. Pues ella ya lleva meses con este entrenador y yo no soy una persona insegura ni nada por el estilo. La cosa es, es que este tipo es de muy sangre y pesada. Para ser más específico, yo también voy a ese mismo gimnasio. Hace como un mes, fui a la misma hora que mi pareja tenía cita con su entrenador y ella me lo presentó. El chico se veía muy amable antes de conocerme, pero el momento en que mi pareja me presentó como su novio, este chico empezó a hacer muy frío conmigo. No me puede ni ver a los ojos porque como que me agarró un desgusto. El otro día metieron una nueva máquina al gimnasio y mi pareja me dijo que la usara. Le dije que no sabía y le pregunté al entrenador que estaba cerca. La cosa es que este tipo me empezó a hablar como si yo estuviera en el kinder. Ya no le puedo preguntar nada porque siempre pone una cara de molesto y más de sentir como un idiota. Pensé que lo podría ignorar, pero él se la pasa todo el día en el gimnasio. Pues obviamente, es su trabajo, pero cuando me ve alzando pesas siento que me está juzgando. Me imagino que pues se imaginó que iba a poder salir con mi novia o algo por el estilo y se molestó al enterarse que tiene novio, pero ese es su trabajo y yo pago por ir a ese gimnasio. No tengo por qué sentirme incómodo ahí. No desconfío de mi novia para nada y ella parece estar feliz con su nuevo entrenador. Incluso el tono de su cuerpo se está definiendo bastante ya que este chico la verdad hace un buen trabajo y la motiva bastante. No quiero ponerla en una situación incómoda, pero ella no ve como este chico me ve, me habla y me trata porque a ella sí le cae bien. No sé si sería injusto de mi parte pedirle que encuentre a otro entrenador ya que este chico es un patán. ¿Sería mejor quedarme callado y aguantarme el maltrato de este chico? O hablo con mi pareja y tal vez entiende que esta persona me está haciendo sentir incómodo porque tal vez le guste ella. ¿Qué me recomiendan?